En el último capítulo de Dragon Ball Super de esta semana, por fin se nos reveló oficialmente que Majin Bu se quedaría dormido y no podría ser despertado hasta por lo menos dentro de dos meses, por lo que el equipo del Universo 7 se queda sin uno de los participantes más poderosos de este equipo. Ya todos sabemos que el encargado de tomar su lugar sería Freezer, pero en el adelanto del siguiente capítulo nos han sorprendido con una noticia que no nos esperábamos. Se mencionó que Krillin y Número 18 se retirarían del torneo, esto puede ser debido a varias razones, pero antes de analizarlas hay que tomar en cuenta que eso nos dejaría dos espacios vacíos para la entrada de otros personajes, así como Freezer tomó el lugar de Majin Bu. Si recordamos, unos días atrás se le pidió a Toyotaro que nos adelantara algo de la historia del nuevo arco, algo que respondió que no podía decir mucho, pero que no diéramos por hecho que todos los participantes que ya estaban seleccionados participarían en el torneo. Incluso si estos ya estaban anunciados, esto nos da a entender que puede que se presenten más cambios aún. Y ya que tenemos prácticamente confirmado que Majin Bu no participa y será reemplazado por Freezer, es muy posible que haya más cambios como Toyotaro mencionó, en más participantes, por lo que cabe la posibilidad de que no se trate solo de uno. Ya que cambiaron a Majin Bu por Freezer, se pone en duda la participación de Krillin y Número 18 para este futuro torneo. Esto puede significar una gran desventaja más para el Universo 7, pero también puede ser una oportunidad para mejorar aún más el equipo. La primera idea que nos viene a la mente es la de revivir a Cell junto con Freezer trayéndolas de igual forma como con Urana y Baba, o reviviéndolos sin duda debería ser un gran fanservice. Muchas teorías se harían realidad con el equipo del Universo 7 aún más posibilidades de ganar, y la expectativa de ambos combatientes que sería aún más grande. Aunque con Freezer y Cell, esto nos dejaría con nueve participantes, por lo que faltaría uno más para completar el equipo. Al no quedar casi ninguna opción viable y canónica en el Universo 7, lo más lógico sería acudir a Trunks del futuro, ya que con la ayuda de Whis, este es como participaría. Así como se llevó a Majin Trunks, para despertar a Bills y advertir de Zamasu y Black, eso significaría que tienen forma de regresar, y por lo tanto pueden comunicarse con ellos de alguna manera. La segunda opción sería usar los anillos del tiempo de los Kaioshin, los cuales en el manga se ve que Shin tiene su propio anillo, con lo cual Trunks seguramente en este equipo haría una gran ayuda entre los participantes del Universo 7, contando con 4 Saiyajins que rivalizarían el poder de los dioses. Freezer con un potencial igualmente grande, Cell que con un poder equiparable a un Super Saiyajin dosis y técnicas bastante útiles podría atacar bastante bien, además de poder crear Cell Juniors. Y sumado a esto los participantes que ya conocemos, una alternativa mucho menos viable pero igual de interesante sería que después de conseguir a Freezer y Cell se les ocurra mandar despertar a Majin Buu, ya sea con Whis o con las esferas del dragón o metiéndolo a la habitación del tiempo. Que por cierto solo necesitarían 4 horas para completar 2 meses exactamente, son las horas que faltan para que inicie el torneo. Esta opción es muy descartable debido a que no parecen utilizar mucho la lógica, y menos en el último capítulo. De acuerdo con Dragon Ball Super sería una de las mejores formaciones de equipo del Universo 7, con 3 de los villanos principales de Dragon Ball, Freezer, Cell y Majin Buu, junto a 3 de los principales Saiyajins, Goku, Vegeta y Gohan. Esto sin duda daría a los combates más emoción y sería mucho más vistoso, sin embargo estas son solo posibilidades y lo más probable es que no sucedan. Sobre las razones de 18 y Krillin para retirarse del torneo, puede deberse principalmente a una negación frente a la idea de Goku, para pedir ayuda a Freezer, algo que seguramente Krillin estaría totalmente en desacuerdo. Número 18 se pondría del lado de su marido obviamente para evitar una traición por parte de Freezer, y proteger la vida de Krillin. También vemos en el adelanto que Tenshinhan, Bulma, 18 y Krillin son los que más molestos se ven, y preocupados, pero Piccolo, Gohan y Vegeta se ven un poco resignados, lo cual podría darnos a entender que de alguna manera Goku les dijo la verdad sobre el torneo de fuerza. Para que estos no se retiraran y Vegeta tal vez se enteró de esto antes o ya sospechaba algo similar. Debido a esto es muy probable que el supuesto retiro de Krillin y Número 18 sea algo temporal, en lo que se enteran de que el universo depende del resultado de este torneo, o mientras Goku logra convencerlos de alguna forma de que Freezer estará de su lado. Aparte de todo esto, en el ending podemos apreciar un poco de spoiler y vemos la situación de Majin Buu que estaba dormido, sin embargo, Krillin y 18 parecen estar peleando de alguna manera indicando que estarían activos en el torneo a diferencia de Majin Buu. De cualquier manera, Dragon Ball Super sigue dándonos sorpresas cada semana y seguramente el torneo del poder haga lo mismo, teniendo un desarrollo y desenlace muy diferente al que esperamos. Y ya solamente con Freezer o si se incluye a Cell o algún otro personaje, seguramente sería mejor a mayúscula, pero realmente no creo que vaya a pasar esto. ¿Tú qué opinas al respecto de todo esto? Pues déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Y bueno, si te ha gustado el video no olvides dejarnos tu like, comparte, comenta y suscríbete para más. También puedes pasar al canal secundario que esté dedicado a los gameplays y más que nada a los livestreams. Puedes pasar para divertirte un rato con nosotros, así que nada, un abrazo con cariño de topo y hasta la siguiente. Los quiero, chao.